Yo lo tenía que haber hecho ese 6 años, yo le digo lo mismo a la gente, también le digo el mismo miedo que tiene, el mismo miedo que tenía yo. Y si me lo tengo que hacer, me vuelve a dar miedo. Mira, yo tengo un amigo mío, un gran amigo mío, que tiene un varicón, creo que es la Anticuada, Andy. Y tiene el hilo también, Andy era bautito. Se lo hizo, y me empezó a bajar, y yo le decía, se hizo los hilos de los hilos de la vez, se lo hizo todo. Entonces se veía, Flav, con esos hilos, y él me deja ver a hablar con él, y yo le dije, a ti, yo te veo a ti. Y él decía, hasta yo estoy preocupado, me voy a dejar por comiendo, que como así, y mira cómo he bajado peso. Y se ha recuperado, y se ha puesto lindo, brother. ¿Qué tiempo le duró la recuperación? Más de un año. Más de un año. Yo nunca me puse así, pero es que yo luché en el traje. No crea que yo no, eso, yo soy también de verdad. Es lo que pasa que la cogió con, 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 con... Nada, con hacerle caso, no. Yo sí, como para mí, como por lo que quiera. Eh, así, aunque esté operado, no importa cómo era otro día. Eh, para no llevarme así. Entonces ya ahora lo estoy subiendo, ahora voy a quitarme todo eso. Para no llevarme al extremo, porque la gente se pone así. Y blanco, y válido. Y entonces los dientes hechos, se deben hablar, te extraño. Es grande. Y si aún no andes en serio. Hombre, válido. Hombre, válido. No, hombre, que después de dos años, un año y medio, este... Eh, ya la gente que supera, no se recupera. No se recupera.